Para empezar el día, Tepic. Esta es la información para empezar el día este lunes 6 de junio en Meganoticias Tepic. Con motivo del marco conmemorativo del Día del Medio Ambiente y en sus 50 aniversarios se están realizando cotalleres en las instalaciones del Parque Ecológico de Tepic, las cuales tienen como objetivo reeducar a las y los ciudadanos y asistentes para mejorar la calidad de zonas habitacionales y reducir el calentamiento global. Tribado a la controversia que gira en torno a la detención policial de quienes acudan a ver el partido de fútbol en comunidad de lo de Damedo en Tepic y que son levantados por elementos al encontrarse ingeriendo bebidas empregantes, es que las ventas han bajado en el depósito final en un 50%, pérdidas que afectan la estabilidad de la comunidad, pues ahí es de donde se obtienen las ganancias que permiten pagar el servicio de energía eléctrica de sus mismos habitantes. A partir de este lunes, la Secretaría de Bienestar iniciará con el registro de personas con discapacidad que se encuentran en un rango de 29 a los 64 años de edad de la entidad, el cual tiene un universo de 29.000 personas aproximadamente, mismos que estarían recibiendo un apoyo de 2.800 pesos cada bimestre, informó la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva, Dora Cecilia Espinoza. Durante esta semana, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Congreso local estarán revisando un total de 26 aspirantes que buscan ocupar el cargo de comisionados del ITAI y que mediante la fase de entrevistas logran reducir el número, así informó la presidenta del Congreso, el bacristal Espinoza. Debido a la proximidad de lluvias en la capital del estado, se dio inicio por parte del Ayuntamiento de Tepic desde el fin de semana con la limpieza y desasolve de humedales para evitar con ello conflictos ecológicos por su desborde y estancamiento natural.